se pueden llevar a efecto y que se pueden hacer muchas cosas, digamos, con una forma más... En los últimos años hemos venido asistiendo a una gran multitud de planteamientos relacionados con el colectivo de personas mayores. Esto ha sido así no sólo por el incremento de su peso relativo sobre el total de la población, sino porque además este progresivo envejecimiento ha generado un profundo cambio en la dinámica de la sociedad que ustedes, más que nadie, conocen muy bien. Esta situación se ha generado por un incremento de la necesidad de geriatría y gerontología tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel estatal. Se abordan todos los factores de riesgo que inciden en esta patología. El reconocimiento pleno de derechos y deberes al colectivo de personas mayores, su adecuada protección en todos los ámbitos y la integración necesaria de este amplio sector de la sociedad como el ayuntamiento promueve, por su parte, diferentes programas en materia de salud pública y por otra, también pone a disposición de los mayores de nuestra ciudad un amplio elenco de actividades de salud odontológica y podología, asesoramiento jurídico y psicológico y un amplio abenico de talleres ocupacionales. Gracias.